Un hombre conservador, atractivo y con poder en busca de la mujer que comparta sus ideales es el personaje que interpreta Juan Colucho, un actor argentino que nos platica sobre su personaje y sus experiencias como Patricio en la telenovela Corazón Guerrero en una pequeña entrevista. Vamos a verla. Bueno, sé que estás en una telenovela ahorita. ¿Podrías platicarnos en qué telenovela y de qué trata tu personaje? Porque creo que me parece que es un diputado. Así es. Bueno, la telenovela es Corazón Guerrero. Está en unos aviones en las estrellas a las 4 de la tarde, 4.30 pm. Y el personaje es Patricio. Patricio Salgado es un diputado. Así es, como tú dijiste, es político. Bastante correcto. Ahí ya lo estoy conociendo un poquito. Que empieza a tener una historia que está mucho con el personaje de Augusto. Para la gente que ve a ese personaje de Diego Oliveira. Y entra por ahí el diputado. Quiere apoyar a Augusto. Creen en Augusto. Creen que Augusto es una buena persona. Y luego, poquito a poquito, se va a enterar lo contrario. Y puede ser que tenga una historia de amor con alguien en la telenovela que lo estoy viendo poco a poco. ¿Y podrías platicarme cómo se involucra tu personaje dentro de la historia de la telenovela? O sea, más o menos platicanos de qué es lo que va la historia de la telenovela. Claro. Bueno, la historia de la telenovela son, para la gente que, bueno, que ya sigue la novela, ya sabe esto. Pero más o menos son, la historia son, son dos familias. La familia son los tres hermanos que están buscando venganza por lo que le pasó en su pasado. Y se encuentran, se unen ellos, pues están distanciados. Se unen los tres, que son Gonzalo Vivanco, que es el protagonista, Rodrigo Guidao Díaz y Cristian de la Campa. Y van a ver sin descuido los tres historias de amor con esta familia de la cual ellos se querían vengar. Entonces van a ver ahí cómo cambian ellos en este proceso. Y historias de su pasado van a salir cada vez más. Y el personaje mío, Patricio Salgado, que entra para que Augusto, que es el villano de la historia, yo no sé a ese punto que es el villano, el personaje Diego Oliveira. Entonces yo creo que es una buena persona, que es un empresario muy poderoso, con ganas de ayudar. Y yo lo estimulo a él para que se postule, lo propuso, lo proyecto, para que se postule como candidato. Lo apoyo en mi partido político. Entonces empezamos a trabajar para que él sea político, para hacer una campaña. Y yo no sé que él no es tan bueno como aparenta ser. Y en ese proceso yo conozco a una persona que trabaja con él, que es el personaje de Mariluz, que es la protagonista, Alejandra, Alejandra Espinosa. Y ahí puede ser que Patricio, mi personaje, se vea muy atraído por Mariluz, por el personaje de Mariluz. Y quizá pueda haber una historia también de amor ahí, que es Jesús y Mariluz, que son los protagonistas. Mi personaje Patricio viene a jugar, digamos, ahí un poco también, con mucha ilusión, a ver qué pasa. Oye, qué padre. Oye, nada más para despedirnos, por favor, ¿podrías invitarnos a la telenovela, a su horario, donde se transmite? Y aparte, por favor, invitarnos a que vean esta gran historia, aparte de todo. Sí, sí, los invito a que la vean. Porque creo que es lo que estoy diciendo del grupo, del grupo unido, lo de la diversión. Se ve en pantalla, hay personajes dentro del drama, que sí es un melodrama clásico, digamos. Hay mucha comedia también, y la verdad que me sorprendió porque me reí mucho también viendo ciertos capítulos. La historia está muy buena, los actores están muy bien, y está de lunes a viernes a las 4.30 pm, por las estrellas. Ayer, justamente, estaba contando en la entrevista que estamos grabando en una locación, en la Ciudad de México, y la gente de la zona se nos acercó, y le pedía fotos a Mariluz y a algunas personas. Entonces, se ve que siguen mucho la historia de cerca, y llamaban a cada actor por el nombre del personaje, y fue una alegría, la verdad, que a la gente le guste, que tenga éxito. La verdad que es hermoso hacer algo así. Pues muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por todo. Realmente eres una persona muy, muy, muy amable, y de verdad espero que siga la historia. Y pues muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, de verdad, por el espacio, Adri. Que tengas un lindo día. Igualmente, Juan, hasta luego. Chao.